¡Vamos a ver! Y en un buen contacto, Barrena, lleno y obeso, de calma, venció a Leao por los 8 minutos. La verdad es que cuando le pegué, le pegué muy morto. Me lo comió, pero me lo comió. No era la noche de arriba. El delantero, Barrena, volvió a tener una ocasión en el segundo tiempo, pero su remate bajó sobre el arco de Cómo. Con el ingreso de Cristóbal, San Martín comenzó a imponer su presencia en el campo. El capa se encontró. Jair Céspedes insinuó que vendría más adelante. Su disparo fue contenido por Reyes. La galvista mostró su fragilidad. Ya en los 7 minutos, en una pelota, nadie pudo despejar. Cristóbal Soto consiguió el partido. Debut como goleador en punto algo. Estoy contenta por eso, ¿no? Marcar mi primer gol con Milano. Y aparte de aportar la mejor manera que sé hacer, ¿no? El empate del militante, el ascenso futbolístico y las ocasiones fallantes fueron muchos factores que tal vez no pudo manejar. Era cuestión de tiempo. Seis minutos después del gol de Soto. Céspedes logró voltear al partido. Tres puntos importantes y un demoledor sobre su ritmo.